Buenas a todos, aquí Blord de Zombies Brain y vamos con otro capítulo más de los tantos que llevamos ya, pero de Starcraft Modo Arcade. Vamos a jugar al jueguecito este que me ha llamado bastante la atención, ¿vale? Se llama Chef de... no sé cómo se pronuncia esto, Ayur, no sé. Que según lo que pone aquí, ¿vale? Tiene que ser el mejor cocinero, ¿no? El mejor chef del sitio este, del planeta, ¿no? Así que nada, vamos a ver cómo se juega. No he jugado ninguna vez. Mira, aquí te viene cómo jugar. A ver, básicamente es explorar, consiga la mejor puntuación entre rondas. O sea, aquí pone conseguir ingredientes y volver a la zona donde ponen los ingredientes. O sea, los pones allí y se crea la receta. Pues nada, vamos a darle a jugar. Si os parece, corto hasta que se unan jugadores, empiece la partida y todo el rollo. Y ahora seguimos. Bueno, pues llevo esperando un montón de tiempo y aquí no entra ni Dios. Así que vamos a buscar otro juego. Que estoy harto de esperar ya. A ver, este... Este no sé de qué va. Vamos a verlo. Combina tres joyas en vertical o horizontalmente para crear energía que utilizas para entrenar habilidades, activar... O activar habilidades. Ah, entrenar habilidades, vale. Aplasta la base enemiga para conseguir la victoria. Bueno, vamos a probarlo. Jugar. Que... Ah, mira, sí, aquí hay fotos. Eh... Ah, vale. Esto es lo típico que tienes que hacer en plan tres en raya, ¿no? En cosas de esas. En plan guay. Vale, tiene que estar interesante, ¿por qué no? Eh... De todas formas, lo mismo que antes. A ver si ahora se me va a tirar esperando cuatro horas aquí. Así que nada, corto hasta que se me meta. Ahora nos vemos. Vale, ya estamos aquí. Esto acaba de cargar. Eh... No sé cómo va. Esto que es el resumen, vale. Lo doy yo sin querer. Y... Bueno, inicio. ¿Qué? ¿Empiezo ya o qué? ¿Cómo es? Vale. Eh... Sí, o sea, lo que yo decía. Típico juego de... Buen trabajo. De... De hacer filas de tres, ¿no? Como mínimo. De cuatro también se puede. Y... Y con las cosas estas va ganando energía. Que todavía, no sé, o sea, aquí tienes pa' usar con energía, ¿vale? Y puedes usar habilidades también. Así que... Buen trabajo. Nada, si manqueo, pues perdonadme. Pero es lo que hay. Eh... Vamos, voy a ver, voy a conseguir toda la energía entera. Y... Vale. Ya decía yo que me iba a lagar, oh, joder. Hay gente con internet de mierda, ¿vale? Y... Y... ¿Qué coño ha hecho el otro? Que tiene ya 1300 puntos, ¿no? Ya tengo aquí 570. ¿Me cago en la puta? Bueno, esperemos que no nos pegue una paliza impresionante ahora. De todas formas, ese es al que se le ha ido internet. Bueno, o se le ha ido internet o se ha ido el... Ya sabéis. Pero... Bueno, venga. ¿Qué quiero seguir jugando, hombre? 30 segunditos. Iba a decir algo antes, pero se me ha olvidado. Eh... Lo diré. Ah, que me parece que este juego ya jugué yo una vez. Pero fue hace mucho tiempo, la verdad. O sea, fue... Fue de las primeras... Fue el primer juego, me parece. De... Que jugué de modo arcade, ¿no? De bestarca. Justo cuando lo sacaron. ¡Ey! Ahí está. Eh... Vamos a seguir poniendo cosas de estas. Aquí, aquí. ¡Buen trabajo! Más, más, más. ¡Buen trabajo! Ahí otro. Ese no lo he hecho yo. Ahí otro. Y se me queda otra vez pillado. Es el tío este que está... Venga, un basilisco. No, ultralisco de esto. Ahí. Dale ahí. ¡Ataca! Y ahora voy a poner otro. Voy a conseguir otros 500 rápidos. Esto para acá. Y... Joder. No veo más. Aquí. Vaya. ¡Buen trabajo fantástico! Ahora sí. ¡Baja! ¡Otro! Vale. Podemos ver la cámara. Me acabo de dar cuenta. Ahí mi ultralisco que se note. Que le voy a quitar los puntillos al nota S en nada. Lo voy a coger ahí. Esto por aquí. ¿Qué le han hecho a mi ultralisco, cabrones? Mierda, mierda. Me pierdo. No sé cuál pone. ¡Buen trabajo! Otro aquí. Aquí. Aquí también. Venga, otro ultralisco. Vamos para adelante ahí. Con los ultraliscos. Hombre, lo ponen como la mejor unidad. Bueno, el coloso este también. También lo ponen como buena unidad. Así que lo haré ahora. Total, por probar. No veo más. No veo más. Vamos, hombre. Me quedo atrás. Que se note que estos juegos son los juegos de mi fantiambre. Lo que pasa es que he perdido ya la plástica. Tengo que buscar para hacer de estos T4, joder. Se dan una pila de punto. Venga un coloso ahora. Vamos ahí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Aquí. Vamos, que le estamos atacando ya a sus torres. Joder. Ellos traen también artillería. No veo nada. Mierda. ¿Por qué no hay nada? ¿Dónde? Aquí, joder. No lo veía. Otro aquí. Más, más, más. ¿Dónde? Aquí. Oye, pues le estamos pegando. ¿Cómo que sin movimientos? A mí no me... ¡Hala! ¿Esto qué es? Si ya no he hecho nada. Ah, vale, vale, vale. Ya lo he pillado. Que no tenía movimientos para hacer. Buen trabajo. Mierda. Lo iba a poner el T4. Me ha asustado por un momento. Pensaba que me habían hecho una habilidad esta rara. Y digo... Uy, muy bien. Buen trabajo. Esto va acá. Más, necesito para sacar otro ultralisco ya. Que nos van a petarle el orto. Esto aquí, ultralisco. Vamos. Otro aquí. Toma, se me ha hecho uno sin querer. Buen trabajo. Arriba este. Este también, de 4. Buen trabajo. Gracias. ¿Dónde hay más? Aquí. Este cae. Tú para acá. Para acá. Joder. Me hacen algo el ultralisco que no me mola nada. Me lo dejan ahí inutilizado. Mierda. Podría haberlo hecho de 4. Estos son las prisas. Joder. Este aquí. Este para arriba. ¡Otra vez! El ultralisco al final no hace nada. Me lo tienen inutilizado todo el rato. Este para acá. Aquí. Joder. Parece que no, pero hay que ir rápido. En cuanto no te sale una combinación rápida, te estresas un montón. Porque... Venga, mi ultralisco hay que se note. Lo puedo curar, ¿no? Oleada de sanación. Pues ahora lo curo. Mientras voy a mandar otro. Buen trabajo. Este para acá. ¿Cuánta vida tiene? Tiene bastante todavía. Aunque ahora me está atacando el coloso. Cuando le quede poca vida, lo curo. Un par de cojones. Me van a matar a mi ultralisco. Pero claro, si no hago de esto, no consigo suficiente. ¿Cómo va? Lo voy a curar dentro de poco ya. Y mi coloso ahí. Oh, oh. Qué calidad. Para que luego diga. Ahora, el nota del otro equipo me saca... Punto no lo siguiente, vaya. Vamos a poner la oleada de curación por ahí dentro de nada, ¿no? Que me está bajando esto ya. Y mierda. No consigo. Bueno, si vamos a ganar. Cúrate. Toma, qué calidad. ¿Y esto para qué es? ¿Creo una tormenta? Bueno, sí, venga, yo creo tormenta. Toma, la mierda. Ganamos. Sí, tío. Qué calidad. Oye, pues, está cachondo el juego, ¿eh? Me voy a echar otra partida y todo. Me ha gustado. A ver, ¿esto qué es? Bueno, vamos a poner aquí. Estas son las gemas que hemos... Oye, ¿por qué yo tengo tan poquitas? Ah, no, vale. Esto es con lo que hemos terminado. Bueno, sí. Vale, ya está. Yo lo que quiero es jugar. Ahora, me han pegado una paliza. El de mi equipo me ha doblado un punto prácticamente. Y el del otro equipo también. Lo que pasa es que el otro era muy malo. Era peor que yo. Joder, pues me ha gustado el juego. Me lo voy a añadir a favoritos. Os lo recomiendo, si os mola. Yo voy a jugar otra vez. Bueno, como siempre. A partir de ahora, porque las pantallas de carga me estresan. Aunque bueno, ya estoy iniciando partida. De todas formas, lo corto y justo cuando empiece, empiezo a grabar otra vez. Aquí estoy de nuevo. Se me abre otra vez el menú de logros. Y vamos a hacer ya de esto que esta vez tengo que ganar. Por mis cojones. O sea, ganar me refiero. Superar al de mi equipo por lo menos. Tapa arriba. Bu, bu, estoy en racha. Venga, vamos. Otro aquí. Los veo a todos. Le he cogido el truco ya. Venga, basilisco ya. Basilisco. Siempre le digo basilisco y ultralisco. Este para acá. Este para arriba. Más, más, más. Necesito más. Mierda, me he quedado. ¿Dónde hay? Aquí. No, con este puedo hacerle cuatro. Que no me pase lo de antes. Aquí. Uno más. Y envío un coloso. Coloso ya. Vale, voy bien. Creo. Esto aquí. Vale, me estoy estancando ahora. Esto no puede ser. Ahora, le estamos pegando una paliza a los otros. ¿Cómo van mis bichos? Mierda, tengo que cogerle lo de curación ya. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 250. Mierda, estoy ahí. Ah, no puede ser. ¿Dónde? Ya puedo curar. Mierda, me han matado. Este no es el mío, ¿no? Bueno, con mala suerte. Ahora envío otro. Este no es el mío también. O sea, tampoco. Este para acá. Aquí. Bueno, el otro es el coloso. Ey, envío otro rápido. Y ahora tengo que conseguir minerales para curar al bicho. Que no quiero que me lo mate. Me cuesta mucho dinero. Este para acá. Aquí abajo tiene que haber algo. Este para acá. Me lo han destrozado. Fantástico. Bueno, no importa, no importa. Esto está controlado. Este es mío. Creo que no. Pero bueno. Aquí. Joder. Otra vez voy como el culo. Voy el peor de la partida. Me cago en la puta. Pues yo tomo de cinco. Yo mejor no lo puedo hacer, ¿eh? O sea, estoy aquí medio estresado para conseguirlo. Buen trabajo. Otro para allá. Venga. Esto, aquí también lo que hay que tener es suerte. Si no tienes suerte, poco te va a salir, ¿no? Aquí está mi ultralisco y mi coloso. O también, quizás, haciendo unidades más pequeñas, ¿no? Los voladores estos joden un montón, por ejemplo. Por lo menos a mí. Me joden un montón. Otro para acá. No. Si se puede hacer, no hay cuatro. Aquí también. Esto me lo voy a usar para cular al bicho. Aquí. Otro aquí. ¡Ay, mira! En ese bar. Ah, no. Mira, me ha bajado. Otro de estos. Venga, que ya le ganamos. Vamos a ganar. Que lo sepáis. Y todo es por mi compañero. Porque yo no he hecho una mierda. He quedado el último de la partida. Soy penquísimo, ¿eh? Bueno, en muertes por lo menos. No. En muertes no he quedado el último. Pero en puntuación, sí. Bueno. Pues nada. Voy a cortar aquí el vídeo. Creo que se me ha hecho cortito. Pero bueno. Mejor para vosotros, ¿no? Así me tenéis que aguantar menos. Y nada. Lo de siempre. Esperamos que os haya gustado. Si os gusta, por supuesto, suscribiros. Like favoritos. Y nada. Hasta luego.